Por primera vez en la historia, los estudiantes del Instituto Nacional de Usulután reciben el beneficio de los paquetes escolares que realiza el gobierno central, con lo que al menos 2.500 jóvenes serán acreedores de estos paquetes. Se abre una historia, una página histórica en el instituto, porque es por primera vez que nosotros somos intermediarios de la entrega de paquetes escolares a toda la población estudiantil. Estamos pensando que en toda la semana, en una forma ordenada, por lo tanto, ya para este año, sí creo que esos 1.986 paquetes van a subir alrededor de los 2.720 paquetes, porque tenemos una demanda muy fuerte de estudios. Según el director de esta institución, la expansión a bachillerato en la entrega de paquetes escolares ha beneficiado a la familia de escasos recursos, que con mucho sacrificio ayudan a la superación educativa de estos jóvenes. Eso puede ser un factor importante, porque hay muchos padres o muchas madres de familia que no tienen para comprar zapatos, uniformes, útiles escolares a sus hijos, y ahora de que esta bendición llega al instituto, pues no hay que desaprovecharla. Y por eso nosotros hemos abierto las puertas a la demanda estudiantil, para que no sea en vano el deseo de los jóvenes que quieran seguir estudiando. Se espera que a mediados del mes de febrero, los jóvenes puedan recibir los uniformes y zapatos escolares, que vendrán a complementar la dotación de los paquetes, de los cuales en años anteriores, solo educación parvularia y básica contaban con este beneficio. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.